bienvenidos a meditación guiada por 21 días el día de hoy limpiarás tu segunda chacra es tu chacra sagrada y se encuentra en la parte de tus genitales reproductores su elemento es agua está regida por la luna y se llama Padeshana que significa dulce su color es naranja cuando estés lista o listo adopta una posición cómoda ya sea de flor de loto sentado acostado cierra los ojos y enfócate en tu respiración imagina una luz blanca que baja por la parte superior de tu cabeza y se deposita en tus genitales combinándose con esa luz naranja radiante respira y enfócate en el color naranja de tu chacra en esa zona cuando escuches una suave campanada comenzaremos con nuestra meditación pero antes repite tres veces conmigo yo soy vida 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 Amén. 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 Cuando estés listo, abre los ojos despacio y regresa al momento presente. Continúa respirando tranquilamente. Ahora, has limpiado tu chacra color naranja, llamada Padesjana. Y recuerda que el día de hoy, tú eres vida. Namaste.